¡Hola patas y mojos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. No sé, tengo el pelo... he hecho un desastre. Medio morado, medio plateado y encima llevo una pinza muy choni aquí. ¡Cuánto glamour! Bueno, como ya sabéis, os había prometido una maratón de vols, así que hoy os traigo un vídeo más de compras de ropa, zapatos y bueno, de todo un poco. Si eres una flor de tía nueva en este, mi campo, y también es una ansia viva por la ropa, te recomiendo que te suscribas aquí, he dejado el link también en la cajita de información para poder recibir notificaciones de todos mis sitios. Bueno, que sabáis que os traigo un papurrí así como que bien fresco, os voy a enseñar cosas de mango, de berska, de primark, de public desire... Poneos cómoda porque vamos allá. Bueno, vamos a empezar primero por primark, que en realidad fui el otro día a comprarme cuatro chuguinas que me hacían falta para mi próximo viaje. Que por si todavía no lo sabéis, me voy a Dancibar, ¿eh? Una isla africana para el desíaca. Y bueno, como ya va siendo tradición, lo primero que os quería enseñar son un pack de calcetines, ¿eh? Me compré este por 4,50 euros y vienen a ser los típicos calcetines así invisibles que no se ven, pero vienen muy bien porque si tú en verano te quieres poner zapatillas de deporte todavía, pues a mí personalmente me gusta ponérmelo con calcetines de este tipo que van justo al ras de lo que es el tobillo y no se ven cuando los llevas puestos. Así que me los compré en blanco, pero como si me los hubiera comprado en verde bosque, da igual porque no se van a ver. Lo siguiente que cogí fue un pack de toallitas desmaquillantes, en concreto, pues, estas de color rosa. Me pone que son para piel sensible, pero yo en realidad no las utilizo para desmaquillarme. Está genial, cuesta en 1,50 euros y si no las habéis visto nunca, creo que normalmente las tienen cerca de las cajas cuando vas a pagar. Y esto en realidad me lo he comprado para mi viaje, para tenerlas siempre en el bolso, para limpiarme las manos, para limpiarme la boca, uso vaquillo o que haga falta. Otra cosa muy útil que encima me da muy buen resultado y que me compro prácticamente casi siempre que voy a prima, son los discos de algodón y me suelo comprar los discos que son más grandes y el paquete más grande es el de 2 euros, el caro. No tengo más nada que decir al respecto, unos discos de algodón que utilizo normalmente para desmaquillarme el rostro. Lo siguiente en realidad yo no tenía intención de comprarme nada de ropa cuando fui el otro día, pero es que vi esta blusa y es que era todo amor. Bueno, lo primero que os voy a decir es el precio, 8 euros, pero es que ya os digo que lo que más me gustó fue el diseño. Es como una camiseta de tirantes básica aparentemente, tiene un escote de pico ligeramente pronunciado, pero lo que más me gusta es la textura que tiene, por delante es como si fuera de piel de antes y por detrás en plan camisetilla, el color es ideal, es como un gris pálido, no sé, es muy yo. Y encima es muy fluidita y tiene una caída estupenda, así que voy a ir yo la más de fresca. Y ya lo último que os quiero enseñar son un par de bikinis, pero solo me compré la parte de arriba porque los quiero utilizar en mi viaje a modo de sujetador. Y bueno, el primero que os voy a enseñar me costó 7 euros y no es exactamente lo que iba buscando porque yo quería un bikini de triángulo negro de toda la vida, simple, pero no había, no quedaba. Así que me compré este que tiene el cierre justo delante, es de triángulo, cosa que bueno, dentro de lo que cabe es lo que iba buscando. Tiene una esponjita dentro para como realzar, ¿no?, tus encantos. Y bueno, la textura del bikini es como si fuera de punto, tiene así como una rugosidad. Y lo que más me gustó es la espalda porque es así como si fuera cruzada, tiene unos nuditos, unos trenzados aquí, que oye, cuando te lo pones queda la más de tropical. Y el otro bikini me costó 5 euros y la verdad es que puesto queda mejor de lo que pensaba. Es un bikini súper básico, blanquito, a la yum de les hogueres. Como os decía, lo que más me ha gustado son las onditas estas que tienen, que encima cuando te lo pones se queda el escote súper bonito. Lo siguiente que os voy a enseñar es de Bershka, que en realidad son dos cositas, pero es que son tan majas que es que tenía que enseñaroslas. Lo primero son estos shorts de aquí, el precio han sido 19 euros. Y me gusta porque es de los pocos pantalones cortos con los que no se te ve la zona baja del culamen. Ya tú sabes, la bollita, estas tits, con todo se ven. Son en concreto los que tienen la etiqueta de vintage. Y me quieren recordar un poquito a los levis estos retro que hay. Si os gusta este estilo de vaqueros, debéis ir a por ellos. Y lo siguiente que me compré en Bershka fue unas sandalias que, bueno, parecen un poco ortopédicas. Pero a mí me encantan, me costaron 39,99 euros. Y no dejan de ser como unas ugly shoes. Shoes, 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 shoes. Pero esto es lo más cómodo que hay en el mundo. Pasamos ahora a Mango y os voy a enseñar también dos cositas. Ya que estoy con el tema calzado, que es que os vais a hartar en este vídeo. En realidad yo lo he enseñado por redes sociales y sé que no es el calzado más veraniego del mundo, pero me da igual. Mirad qué botas de cowboy me he comprado. Son unos botines de piel que hagan por sí solos. Tienen un diseño muy particular. Son cowboy, cowboy. Tienen el típico taconcito bajo. Una punta pronunciada. Hasta tiene un detalle en metálico. Y encima me gusta porque tiene la caña ligeramente más alta. El precio no lo recuerdo porque me los compré por la web. Y he tirado ya el ticket. Pero creo que pueden rondar alrededor de los 80 euros. Aunque no tengáis intención de poneroslas ahora y digáis. ¡Uh, qué locura! Comprarse botines. Creedme que the winter is coming. Bueno, la siguiente pieza que os voy a enseñar de Mango es muy especial. No pone el precio. No recordad que fue unos 30 euros. Pero ya os digo, no me hagáis mucho caso. Pero bueno, se trata de un jumpsuit. Es un mono ideal. Es como si fuera de piel de ante. Y tiene unos tirantitos dobles. Un escote ligeramente tipo halter. Cosa que a mí me viene genial. Porque los que son demasiado pronunciados. Como que no estoy yo tan cómoda. Me pasa como con las minifaldas. Bueno, y luego tiene aquí dos gonsillitos. Y un largo tipo culot. A ver, si lo veis así, tiene un diseño bastante anchito. Y me gusta porque no es el típico mono excesivamente ajustado. Además, no me digáis que el color no es ideal. Es como si fuera beige, crudito. Bueno, neutro y horrible. Bueno, y ya lo último que quería enseñaros son tres parades de zapatos. Lo sé, me he vuelto loca. En este caso son de una página web que no había comprado nunca. Lo que pasa es que es del Reino Unido. Y como que no me había decidido yo todavía a hacer ningún pedido. ¡Pup! Hasta el día de hoy. Un truquito que os recomiendo es que si estáis decididas a hacer un pedido. Os registréis para recibir la newsletter. Os dan instantáneamente un 10% de descuento. Que eso es lo que hice yo. Es por cierto, estos zapatos sí que no me acuerdo. Pero no os preocupéis porque como lo compré online os puedo dejar los links directos para que lo podáis encontrar fácilmente. Bueno, los primeros son estos botines. Que sí, botines, otra vez. Da igual que estemos en verano. Me parecieron tan bellos que me los tenía que comprar. Y cuando el pie ya empiece a chicharrarme, pues dejaré de ponérmelos hasta que llegue el invierno. A mí me parece que es un botín bastante clásico. Negro, no tiene una punta excesivamente llamativa. Y lo mejor de todo es que tiene un tacón medio tirando alto. Pero al ser anchito y lo que es la bota va también ajustada a tu pierna que es que son como un guapo. Los siguientes zapatos son otros estilo abuelilla. Y en cuanto los veáis, me vais a dar la razón. Son estos de aquí. Y, o sea, no tienen más como si fuera una bailarina. Pero el tacón al ser ancho, ya os digo que es que le da ese toque retro, retroabuela. Y además, aunque estos zapatos sean un poco estilo yaya, en el fondo yo he visto que hay un montón de marcas que lo están haciendo. Lo que son las modas. Y bueno, ya lo último que os tengo que enseñar son estos zapatos. Entonces, estos como si fueran unos zapatos de salón. Tienen este pedazo de tacón anchote. Y luego encima pues van así con una hebilla al tobillo. Yo de verdad me cuesta llevar zapatos blancos, a no ser que sean zapatillas. Pero oye, me apetecía animarme. Los vi tan originales que dije, a la saca. Ahora me encantaría que te dejanos aquí en comentarios qué cositas de las que os he enseñado os han gustado más. Qué descubrimientos habéis encontrado últimamente. Recordaros que me podéis seguir por todos lados. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat. Y en mi canal de videoblogs que se llama Spat TV. Donde subo tres vídeos a la semana. Aunque hay veces que subo cuatro, cinco, seis. Pues según la semana. Nada más, como siempre os digo, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os amo demasiado, mucho, mucho y cada día más. Así que os envío un besote gigantesco desde aquí. Y os veo jueves en el próximo vídeo. ¡Chao!